Amigos de Televida, el canal católico de la familia. El que mucho recibe, mucho tiene que agradecer. Dios nos ha dado el don de la vida, así que hagamos que su obra en la tierra siga latente y siga presente. 41 pesos para el 41. Es una campaña de amor, compromiso y agradecimiento. Mucha atención, Montecristi, Puerto Plata, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Bauruco, Independencia, Barahona, Santo Domingo y por supuesto a todo el país. Desde este 1 de julio vamos todos a colaborar. ¿Para qué? Pues para que la misión de evangelizar por medio a la comunicación no se detenga. Y Televida, el canal católico de la familia, continúe su gran labor de llevar a los hogares la buena nueva. Recuérdelo bien, 41 pesos para el 41. Déselo a tu párroco en un sobre, pon tu nombre e intención fuera del mismo y así automáticamente estás colaborando. ¿Ves qué fácil? 41 pesos para el 41. Juntos podemos hacer que esta misión de evangelizar a través de la comunicación sea del todo efectiva. Contigo contamos. Haz que esta obra de amor siga latente en todo el mundo. Y el proceso de evangelizar a través de la comunicación haga de nosotros unos cristianos católicos bien comprometidos. 41 pesos para el 41. Televida, el canal católico de la familia dominicana.